Allá de Jalasingo, ¿verdad? ¿Cruz dónde están? De aquel lado, ¿dónde están mis amigas? Claro que sí. Vamos a invitar a Florecita a unas chicas que quieran venir a bailar aquí con el ballet, con los bailarines. ¿Cómo ves Florecita? Así. Arriba. ¿En serio? ¿Dónde están las chicas que quieran venir a bailar? Venga, venga, venga. Las valientes, las valientes. Ahí viene mi amiga de Jalasingo. De este lado, acá atracita, miñita. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las chicas tóxicas! Ahí viene la otra amiga. Esa amiga. Ahí viene. La canción Ay, mi cariñito. Saludos para la familia Hernández. Claro que sí, con mucho cariño. No, ahorita. ¡Arriba la familia Hernández! Ahorita les vamos a tocar a Ay, mi cariñito, con un gran cariño. Ya tenemos por aquí a las chicas. Vamos a bailar. ¿Se llama? La cumbia. La cumbia. Sí. Vamos a ver quién baila mejor. Si baila así. Vamos. 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 Van a bailar. ¡Vaile las chicas, vaile las chicas! ¡Vaile las chicas! ¡A ver si hay más! ¡Vaile las chicas! ¡Vaile las chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes ya conocen unos cumbiones bien locochones que en esta ocasión nos están diciendo, nos están pidiendo los padrinos esta noche. Para la familia Morales, así es, para todos ellos, saluditos cordiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.